Hola que tal mis amigos, una vez más con mi compañero y compadre y buen chico Cactus Jack en otro Let's Play o en una nueva serie de Let's Play El momento ha llegado, como lo dice el título, por fin, por fin, por fin, por fin, después de muchísimo tiempo a jugar nada menos que Minecraft Pero la versión Pocket Edition, que básicamente estamos jugando en el sistema operativo Android 5.0 Perdón, básicamente estamos jugando en Android 5.0, lo cual, bueno, por si llega a salir alguna duda por ahí, pues luego con todo gusto aquí estaremos resolviendo No hombre, pues bueno, vamos a cambiarlo porque no me quiero llamar Steve, clásico que nos llamemos Steve, pero no quiero llamarnos Cactus Jack Ok, como siempre, de verdad, muchas gracias por estar del otro lado, un gustoso tenerlos conmigo el día de hoy Y espero tenerlos conmigo en todo este nuevo reto que es Minecraft Pocket Edition o Minecraft del sistema operativo de Android Habíamos tardado muchísimo tiempo para poder lograr este proyecto ¿Por qué? Porque básicamente estaba buscando la manera de poder ofrecer un video de muy buena calidad O sea, un video de excelente calidad Si no ofrecía un video de buena calidad, con una calidad de video buena O sobre todo una calidad fluida La verdad es que por eso no me había animado Y no quería Este... Como tal, iniciar el proyecto Hasta no tenerlo Entonces, pues bueno, aquí empezamos También como tal, estaba juntando mi linderito ahí para poderme comprar este juego De hecho, lo compré directamente del Del Play Store Por 79 pesos, me parece La verdad es que no se me hace tan caro En Xbox 360 me costó 249 pesos mexicanos Las ventajas de trabajar Pues bueno, ya cuando trabajas Te puedes salir a hacer un espacito y comprarte algo, ¿no? En este caso también En el caso de México Bueno, yo estoy trabajando con la compañía UCCL Bueno, ellos se trabajan El beneficio de que si tú haces una recarga de tiempo aire Con tu mismo saldo que recargaste Pues puedes comprar los artículos de Play Store Entonces, en este caso, pues bueno Yo hice una recarga de 100 pesitos Y aprovechando, pues ya compré el juego Entonces, está el modo creativo Supervivencia Vamos a continuar con Supervivencia La verdad es que sí Y todavía no sé cómo Bueno, ya claro Todavía no sé cómo es que Se puede jugar el multijugador La verdad no tengo ni jodida idea O de qué manera Pero Habrá avanzado ¿Qué es esto? Mi mundo Semilla Supervivencia Creativo Bueno, la semilla no la tenemos Infinito Antiguo Creativo Crear mundo Bueno ¿Qué es esto? Agrega un servidor externo Me imagino que por si se quiere jugar En línea Pero bueno, no No lo ha hecho Ok Pues bueno, nos quedaremos con un infinito Supervivencia Y crear mundo Perfecto Bueno, cargando poco a poquito En una buena posición Me busó donde me dejaron Un río Está amaneciendo Hay que tener algo de cuidado Porque pues bueno Como tal estamos en modo sobreviviente Trabajando fluido También por eso es que no Pero igual me la pido un poquito de paciencia Porque recordamos que en 360 Aperas estoy aprendiendo a jugar Compadre Nada más que este Pues yo lo traigo Porque ustedes me lo han pedido muchísimo Y sinceramente pues bueno Uno como Aprendiz youtuber Porque todavía no me cansele al 100% youtuber Pues compadre Hay que darle gusto al cuerpo Y si los suscriptores Y ustedes mi gente Hermosa Chula Y compadres Y chiquitas Me dicen que Hay que hacer minecraft PokeDedition Pues se hace compadre Y así de fácil No hay más Ok Creo que esta es una buena zona Para que Para que aquí podamos poner una casa Entonces ahorita limpiaremos Todo esto que se ve allá Una oveja Bueno necesito experiencia Entonces Y algo de alimento Vamos a Ah no pero no tengo Uff compadre Mira donde me dejaron Bueno entonces Flores blancas Mira algo que En versión 360 O bueno No se si con la actualización La nueva La UI23 Y hubiera Ya cayó Ya cayeron las flores De color blanco En el caso de Minecraft Xbox 360 Pero bueno Aquí ya puedo apreciar Que hay algunas cosas Entonces bueno Momento de Empezar a trabajar Me imagino Bueno la primera vez Me acuerdo que Tardé que Casi un let's Dos let's play Casi completos Para poder Aprender a A jugar En Minecraft Xbox 360 Un poquito más complicado Por ahí Tal vez debería de Ver si no se puede Poner a lo mejor Algún Alguna emulación Con un control Xbox O algo así La verdad es que Me agradaría Para que fuera Un poquito más rápido Porque sinceramente Siento que Así puede ser Un poquito más lento Pero bueno En fin Compadre es como siempre Momento de poner reglas Yo sé que Siempre queda Pero la verdad es que Las reglas están Luego para poder Mantener un poquito El orden De nuestro querido Décimo canal Y humilde comunidad De cactus llanos Ahí Como siempre La verdad no soy El mejor jugador No me considero El mejor jugador La idea de mi let's play Es divertirnos Pasar todos Un buen momento Todos juntos Pasarla de lo lindo Y por ello es que Como pueden llegar a ser Uno Dos O ¿Qué es este botón? Bueno Como pueden llegar a ser Uno Dos Hasta mi let's play Como tal Este título de la serie Pues le pondré Llegando al barrio O algo así Porque pues bueno Todavía Sinceramente no conozco Al ciento Cien por ciento Pero bueno Siete tablones Ok Puedo crear Tablones de madera Ok Cuatro Puedo crear dos mesitas Mesa de creación Necesito cuatro de esos Ok Necesito algunos palos Perfecto Y mantendremos ¿Qué es esto? Botón Botón No La dejaremos pendiente Muy buen Steep Ahí haciendo acto de presencia Un pequeño cofre portátil Que yo cargo ¿No? Por lo que puedo ver Ok Más o menos Hay que entenderlo un poquito Pongamos una mesa de creación Aquí Ok Ok Ya tengo la mesa de creación Ya podemos hacer un poco más de cosas ¿No? Veamos Puedo crear una de esas Vamos a crear Una Necesitaría Dos palos más Ah no Si puedo crear una Puedo crear una Ok Ok Ya con esa Y Compadre Pues bueno Como siempre el mundo El mundo se me va rapidísimo En Minecraft Ya que ha sido 7 minutos de juego Aquí también Vamos a tener una variante Compadres Porque luego El celular que uso Bueno como tal Si se lo llegan a preguntar Es un Sony M4 Aqua Por alguna extraña razón No sé por qué La verdad es que no No sabía decirles Pero por alguna extraña Y Y extraña Y jodida razón Lo que es Sony Mira Te vas a morir Maldita Ah lo esquivó Buena Por alguna Extraña Y jodida razón Muy 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 extraña Y rara Compadres La verdad Es que como tal El Lo que es este Este dispositivo Se calienta muchísimo La verdad es que Entra a temperaturas Muy grandes Pero revisando Lo que es El El juego O más bien Las especificaciones técnicas Si buscan en internet La verdad es que muchos Pues si Se quejan de que Se calienta Pero al parecer Es normal Porque Sony Lo menciona Entonces pues bueno No sé a qué carajo Se deba Bueno Ahora que aquí Me entra una duda Compadre ¿Cómo guardo el progreso En minecraft Pocket Edition En xbox 360 Bueno ingresas como tal Déjame ver Vamos a ver Opciones de juego Dificultad Punto de vista ¿Qué es esto? Bueno ahí lo dejaremos Transmitirla Partida multiplicador Sensibilidad Invertir Controles divididos Diseño de teclado Teclado Vamos a ver QWERTY Aster Bueno no sé Que sea eso Comentarios Destruir Bloque Vibrar No pues sería Gastar brillo Bueno vamos a mejorar Un poquito el brillito Para que el brillo Se pueda apreciar De buena calidad Campo de visión Movimientos de visión Gráficos sofisticados Están prendidos Agua en movimiento Ocultar interfaz del juego Pues bueno no No sé como carajo sea Alguna Bueno Bien Pues bueno Perdón Rapidísimamente Hablamos de las reglas Como siempre No soy el mejor jugador La idea de mis let's play O mis videos Es divertirnos Pasar un buen momento Todos juntos Como pueden llegar a ser Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hasta pueden llegar a ser Un millón de videos Que importa Cuantos videos Sean compadre Lo importante Es divertirnos Y pasar un momento Juntos Todos de lo lindo De igual manera La primera detección De alguna falta de respeto Hay maneras De regalar una crítica Constructiva Eso siempre lo he dicho Y la verdad es que Siempre he sabido También apreciarlos Y yo a veces Acepto cuando hay videos Que se ven mal Que a veces Por cuestiones de calidad Pues bueno A veces me falla Aunque luego Intente ser medio Perfeccionista Pero Pues a veces Sucede compadre Pero Eso Eso amerita Que pues bueno Como tal Podamos Mejorar Que es esto Tinte gris Claro No recuerdo Haber atacado A esta tipa Pero bueno Creemos Algunos palitos Bien Y todo lo Convertiremos En bloques De madera 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 Ah pero también Tengo que crear Necesito crear Carbone Eso lo mantendremos Ahí pendiente Ok Y necesito Bueno Espérame 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 Déjame ver Si Puedo crear aquí Un cofre Sinceramente Desconozco Si En la mesa De creación Que puedo hacer Ah ok Si puedo crear Perfecto Compadre Bien Lo pondremos Aquí Y en el cofre Guardaremos Nuestra Queridísima Madera Ah interesante Dejas presionado Y se transfiere Todo en automático La madera También la dejamos Esta después La voy a volver Carbón Por el momento La dejaremos Ahí pendiente Esta madera Yo creo que Alcanza más Que suficiente Pues bueno Como siempre La primera detección De alguien Que falta el respeto Hacia otra persona Videojugador O mi persona Pues se le bloquea El acceso al canal La verdad es que Soy muy estricto Ahí Y siempre he dicho Mi humilde canal Es un lugar Donde podemos Pasar todo De lo lindo Tanto la nueva escuela Como la vieja escuela Entonces Me chocan Esos términos De niño rato Y todo ese tipo De cosas Tan Tan Despectivas Que la verdad Se me hacen Muy discriminatorias Pero bueno Solamente una humilde opinión Pero dado a ello Pues es que Intento por eso Mantener un orden De un buen rollo Un buen ambiente Y un humilde canalito Y pues bueno Por eso es que A la primera detección Compadres Pues se bloquea El acceso al canal Bien Aquí como tal Hay que buscar Bueno Voy a hacer una Pala Yo creo que si Vamos a ver No ya la cagué Algo hice Necesito Necesito Hacer una Pala Ahí está Ok Con una palita Y necesito Una pala Y una espada Por si se llegase A oscurecer Ahorita Y tuviéramos Que pelear Ojalá y no sea el caso La verdad es que no me gustaría Tener que enfrentarme aquí Pero Ahora compadre Como tal Bueno Es que este va a ser Este va a ser Nuestro pueblo Compadre Nuestro ranchito Bonito Pero 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 Necesito un horno Para poder empezar a hacer carbón Y entre otras cosas Por cierto ¿Dónde está el sol? Bueno Que ya va a oscurecer Ok Como tal Espero que No salgan ahorita monstruos Sería algo Perjudicial Hacia mi persona Que salían monstruos De todas maneras Yo creo que Genial Ni como construir un reflujo Que compadre Como les digo También Yo creo que aquí Si intentaré Mantendré Que los videos Sean de 5 15 20 Minutitos Esto ¿Por qué? Porque como tal Lo que es El El dispositivo Bueno No puede también Aguantar mucho Lo que es grabar La aplicación que uso Máximo luego 15 20 Minutitos Y ya puede Llegar a fallar Y lo que no quiere Es que De repente Este grabando Y se pierda La información Ya que aquí No existe Por lo que veo Un modo De De grabar O seleccionar Que grabar Y que no grabar Creo que Todo se está grabando En automático Por cierto Por cierto Déjame ver Hay que tener cuidado Compadre Hay que tener cuidado Bueno Que siempre La tierra Desde la primera vez Que llegué a jugar Minecraft El Versión Xbox 60 Algo que la verdad Es que siempre Me ha dejado Pensativo No Ya lo regué Es que Compadre Intento buscar A los creepers Pero aquí no hay nada Creo que ahorita Como es mi primera noche Creo que No va a haber Un ataque Como tal Creo Creo Pero bueno No me voy a confiar De todas maneras Creemos un pequeño Mini refugio Aquí Para que Quede todo Bastante Bien Y siempre Fíjate que Eso es lo que me gusta De la tierra Compadre La tierra A pesar de todo Haciendo un palote Cuando recién empiezas De igual manera Pues perdón Mis movimientos torpes Porque sinceramente No estoy acostumbrado Aquí Mira Ya hay un creeper Carnal Que no me vea Que no me vea Aléjate Aléjate Bueno es que si me Daña ahí el cofre Sería absolutamente Muy peligroso Por lo que ves Cada 15 minutos Suscribirá Y saldrá el sol Entonces 15 minutos De letanía Nocturna Bien Bien aquí Creo que es Un arquero De aquel lado ¿Ya lo vieron Compadre? Ja No se esperaron Compadre No se esperaron Un zombie De aquel lado También Bueno Como tal No No hubo nada Pues bueno Compadres Chiquitas Momento De despedirnos Y la verdad Es que espero Que este primer capítulo Haya sido sagrado Por favor Si fue así No olviden compartirlo Que es lo único Que siempre pedimos En mi familia canal Y nos seguiremos viendo En otro capítulo Siempre y cuando Ustedes me lo permitan Y ay No pinches mames Aléjate Otro zombie Por allá No jodas Mejor me vengo Por acá Ok Espada Por favor Que no alcance A pasar el agua ¿Cuántos zombies hay? No jodas Todos vienen por mi No pues Vámonos de aquí Complicado Esta situación Y fíjate También No tengo como tal Nada de alimento Mejor Alejémonos un poco Por un momento ¿Qué pasa si me sumerjo? ¿Cómo salgo? Oye Ya, 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 ya Ok Un arquero De aquel lado El arquero Ya llegó allá Otro arquero Un pato Zombies No jodas Estoy rodeado Empiezo a estar rodeado Lo mejor es irme Hacia esa altura Y cuando se calmen Las cosas Regresarme Porque como tal No tengo tampoco Ni siquiera una buena armadura Y sería peligroso Para mí Quedarme en esta situación Y me puede complicar Un poco la vida En alimento Estoy bien Salud También tengo Algunos corazones Solamente espero que De este lado No haya zombies No haya nada por el cielo Para que después Pueda regresar Tranquilamente A trabajar de este lado Ojalá Ojalá Espero Bueno Por lo que veo Aquí Este sería un bioma Pantanoso Creo Todavía no soy un experto Pero bueno La poca experiencia Que tenemos en Minecraft Xbox 360 Me dice que aquí sería Algo como pantanoso Y muy bien Compadre Muy bonito Subete Y bien Mira Perfecto ¿Dónde está la luz Del sol Medianoche? Ah cabrón Estos güeyes Fíjate En Xbox 360 Estos tipos Te salen solamente En el subterráneo Puta madre Escuché algo Y aquí Te salen de día La locura Maestro Mejor me subo No puedo Bueno va Primero enfrentamiento Me lleva Me lleva Me lleva El sistema de combate Todavía no me Me acostumbro Ok Mantengamos La calma Genial Y ya empiezo A requerir Alimento Compadre Solamente Espero Encontrarme Ah Un puerco Mira Ya Ya Que no se ve El puerquito Me lleva Está el arquero Ahí Hijo De su madre Y ahí está El zombie Hijos De su Rodeado Compadre Rodeado De monstruos No Pinches Mames Y eso es que Mi primera noche Ni siquiera La de Xbox 360 Había sido tan complicada La primera noche Creo Que te daban Viada Al menos de Poder Aguantar Una nochecita Tranquila Pero aquí Les vale Madre Aquí es A lo Macho A lo brutal No hay piedad Aquí En Minecraft Pocket Edition Me supone Que iba a finalizar Let's Play Pero bueno Ha sido más De huir Y sobrevivir Pero bueno Por algo es el modo Sobreviviente Bien Aquí me puedo quedar Tranquilamente Durante unos minutos Pensé que había un puerquito Pero no Y ahí viene Es hijo De su madre Ok Necesito aguantar Necesito Pero como lo golpeo Perfecto Perfecto Caigan enanitos Enanitos hijos De su madre Bien Primer monstruo Que ha caído Con nosotros Compadre Primer monstruo Pues bueno Ahora si Tiempo de despedirnos Porque sinceramente Bueno ya empieza a amanecer Y eso lo dejaremos Para otro capitulo Espero que en este video O esta primera parte De llegando al barrio De Minecraft Xbox Perdón Minecraft Pocket Edition Ha sido desagrado Por favor si fue así No olviden compartirlo Que yo estaré muy agradecido Saludos a mi compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!